En esta sección vamos a mirar un ejemplo. Esto sería una propuesta de cálculo, de VAR, no limitándose a lo que establece la normativa en el caso factoriano. Acá lo que estamos haciendo es trabajar en dos niveles, trabajar en cuatro niveles en lo que respecta a activos, líquidos y fuentes de fundido. Acá tenemos en la primera, de inmediato sería efectivo y depósito de la vista, contracatación de la vista. Después tenemos a 30 días, es decir, lógicamente el primero, efectivo depósito de la vista, más inversiones con maduración de 30 días. En la parte de fuente de fondeo tenemos la captación de la vista, le sumamos las captaciones hasta 30 días. Para 90 días, lógicamente todo lo anterior, más los disponibles de 90 hasta 30 a 90 días. Y también la parte de fondeo, todo lo anterior, más las captaciones con plazo de maduración de 30 a 90 días. Y por último tenemos la captación, el disponible de hasta 180 días. En este caso, lógicamente todo lo anterior, más los disponibles de 90 a 180 días. Y para las fuentes de fondeo, lógicamente todo lo anterior, más las captaciones a plazo con maduración de 90 a 180 días. Y acá tenemos un resultado posible, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo para ver cómo funciona esto. Trabajar con un nivel de confianza del 95%. Estos serían los activos disponibles, ¿verdad? Conforme a cada nivel. Acá está por nivel y acá está el acumulado. Acá, es decir, y acá tenemos los pasivos también por nivel. Inmediato tendríamos activos por 6 millones 231 mil y pasivo nominal de 20 millones 312 mil. A 30 días, de 0 a 30 días tenemos entonces solamente disponible de 131 mil y pasivo de 2 millones 431. De 30 a 90 días tenemos 4 millones 412 de activos y pasivo de 31 millones 209 mil. Y más de 180 días tenemos entonces activos de 9 millones 831 y pasivo solamente 189 mil. Y acá tenemos el cálculo del VAR. Estos son los cálculos de volatilidad calculadas a las fuentes de fondeo. Aquí en este caso para el nivel inmediato fue de 15,60 y así suficiente. Para hasta 30 días 22,40% y terminamos con 5,90%. Y este es el VAR calculado por nivel. O sea, ¿qué hicimos acá? Multiplicamos 20 millones 312 por 15,60 por 1,65. Estaba entonces el VAR de 5 millones 196. Posteriormente seguimos haciendo la misma cosa. Vamos a ir a este 30,90 días. Multiplicamos 31 millones 209 mil por 10,30% por 1,65 y sale 5 millones 271. Bueno, esto sería entonces el VAR. Ahora lo importante acá es comparar este cálculo del VAR con la parte disponible. En el caso, en el primer nivel tenemos disponible de 2,231.000 contra un VAR de 5,196.000. O sea, en este caso los activos líquidos superan al VAR en 1,034.000. Pero las cosas se complican ya en el segundo nivel. Tenemos solamente 131.609 activos líquidos y tenemos un VAR de 893.000. Aquí ya aparece una liquidez, lo que se llama liquidez en riesgo negativo. Liquidez en riesgo negativo. Y esta es la parte peligrosa. ¿Qué significa esto? Que la salida o el retiro proyectado supera ya a los activos de 0 a 30 días. Vemos también que en el tercer nivel tenemos un VAR de 5,271.000 y tenemos solamente activos de 4,402.000. O sea, también tenemos un VAR negativo de 8,859.753.000. En el último nivel las cosas se regularizan, ¿verdad? Porque las cosas malas en este caso, las cosas negativas es que esta diferencia entre activos disponibles para cada uno de los niveles con respecto al VAR para cada uno de los niveles sea negativo. Esa es la cosa negativa. Y cuando es negativa se le llama liquidez en riesgo. ¿Qué significa liquidez en riesgo? Que la salida neta, es decir, de recursos supera al activo disponible. O sea, no tenemos recursos suficientes en términos de activos líquidos para hacer frente a la salida de dinero. Por eso aparece lo que se llama liquidez en riesgo. Y esto normalmente, dependiendo, por ejemplo, de cada país, esto ya es motivo de una acción por parte de la empresa donde crea un plan de contingencia para salir de este problema o un plan de regularización. Dependiendo de la gravedad de esto, muchas veces ya hace necesitar la presencia del órgano regulador en forma permanente en la entidad hasta resolver este problema. Y aquí en forma gráfica podemos ver, ¿verdad? Lo que estamos, aquí estamos viendo que tenemos LER en el nivel de 0 a 30 días, 30 a 90 días. Las cosas, después ya tenemos el cash flow positivo ya en el periodo de 90 a 180 días. Bueno, para ir resumiendo esta parte, entonces, lo que esto tiene su parte. Primeramente calculamos, ¿verdad? Líquidez en la primera línea, en este caso, el cociente de la primera línea, comparando el numerador. Esta es la parte regulatoria, o sea, hasta 90 días. Es decir, todo lo disponible y lo que va a ingresar dentro de los 90 días, entonces confrontamos con los exigibles hasta 90 días. En este caso sería la primera línea. Y con esto nosotros tenemos que confrontar la volatilidad de los depósitos. Acá tenemos la segunda línea que habíamos dicho que parte del numerador de la primera línea le agrega los que vamos a recibir de 91 a 180 días. Y por el lado del pasivo, parte los depósitos hasta 90 días y le suma las obligaciones que vamos a recibir de 90 a 180 días. Y la misma cosa, con la volatilidad, pero en este caso ya multiplicado por 2,5, ¿verdad? Más pesadito, ¿verdad? Por el hecho de que estamos considerando ya depósitos con plazos de crecimiento de 90 a 180 días. Y aquí tenemos un resultado. Acá tenemos cuatro bancos, ¿verdad? Vemos que en el banco la liquidez de la primera línea es de 30,98% y la volatilidad es de 15,38%. En este caso no hay problema porque liquidez de la primera línea supera a la volatilidad. Ya en la liquidez de la segunda línea las cosas se comienzan a complicar porque la liquidez de la segunda línea es 21,4% pero la volatilidad ya es 24,98% y está muy cerca, ¿verdad? Es que prácticamente la empresa está a punto de tener problemas de liquidez. Para el banco EE, la comparación entre la liquidez de la primera línea y la volatilidad es un problema. Pero en la segunda línea ya tenemos una volatilidad que está superando a la liquidez de la segunda línea. El banco NN también en la primera línea no hay problema, ¿verdad? Pero en la última línea las cosas están empeorando bastante. Tenemos una liquidez de 49,25% y tenemos una volatilidad de 94,118%. Bueno, conclusiones. El cálculo de la volatilidad es imprescindible en liquidez. Teniendo en cuenta que si vamos a usar el modelo de brechas, nosotros tenemos que distribuir, ¿verdad? Entre las diferentes bandas, los activos y pasivos con vencimientos inciertos. Habíamos visto el ejemplo de Pósito a la vista. En lo que respecta al otro modelo de medir el riesgo de liquidez, que son los ratios, también es importante determinar los activos líquidos y comparar con el VAR de liquidez. También es importante llevar en cuenta el cálculo de la volatilidad consolidada. Y aquí tenemos dos alternativas, ¿verdad? O sea, directamente volatilidad es sumar las volatilidades individuales o llevar en cuenta las correlaciones. Bueno, ahora vamos a pasar a mirar un ejemplo. Antes de pasar a mirar el ejemplo, entonces, vamos a hacer un pequeño corte, ¿verdad? Para entrar ahí de lleno a este ejercicio, que va a ser súper interesante.